Una gran cantidad de personas basan sus decisiones en lo que el horóscopo semanal les dice en el programa Mañanero en turno. La astrología, y como parte de ella en un lado más comercial, la lectura del horóscopo, se ha convertido en una forma de definir muchos aspectos en la vida de esas personas que deciden creer en los astros y su disposición para llevar algunos aspectos como el trabajo, la economía, pero sobre todo, el amor, y aquí es cuando entra el nuevo servicio en línea de Jourport relacionado con los horóscopos. Resulta que la plataforma más grande del mundo de pornografía, se unió a Dosevi a Trenowells para crear un espacio destinado al sexo y los horóscopos, yoursexzodiac.com este nuevo sitio, una vez al mes, actualizará la información de los horóscopos de acuerdo al signo con todo lo que necesitan saber sobre la influencia de los astros en la vida sexual. En otras palabras, es como un signo del zodíaco sexual y pensándolo bien, si la gente toma decisiones personales más serias con su signo, el sexo no podría quedar fuera. Quizá lo primero que venga a nuestra mente es que no es nada novedoso y la querida Penélope Menchaca había revolucionado el mercado con su doce corazones. Pero no es igual, ni siquiera similar. ¿Qué tipo de información vendrá? Desde con quién eres compatible para tener sexo, qué es lo que busca realmente a un nivel sexual, gustos en la cama, y los intereses en turno. Por ejemplo, ahora Virgo es el signo en turno y con el sol durante tres semanas en tu signo, eres el favorito del mes, así que actúa como uno. Pide lo que quieres en cuanto a tus relaciones sexuales, la gente está tan acostumbrada a darte lo que ellos quieren, pero te vas a beneficiar de ser un poco más egoísta con tu tiempo, sexo y energía en la temporada. Por acá todo suena a la típica Madame Sasu cuando te dice que alguien está sonsacando a tu pareja, sin embargo, el punto a favor de Sex Zodiac es que se trata de una herramienta en línea que enriquece la experiencia del usuario cuando explora el sitio principal. Para todos los solteros, sirve como una forma de decidir si se quedan en casa viendo Netflix, o cualquier otra plataforma de streaming, o si se animan a explorar diversas posibilidades en el sitio o una app de citas mientras para las parejas podría ser una herramienta que sirva como una dinámica que active su vida sexual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!